Andas diciendo por ahí que ya no piensas más en mí Que fui lo peor que te ha pasado, que tu mundo se ha acabado por vivir junto a mí Que no soportas mis canciones y no quieres volverme a ver A mí me dicen lo contrario cuando paso por tu barrio No paras de escuchar a la vía del tren Tú piensas que eso a mí me enfada, no me conoces también Yo estoy feliz con mi chava y a ti ya se te fue el tren Como dice el viejo refrán que se repite cantando Lo digo de vez en cuando, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando En este mundo bizarro que ya no tiene sentido Prometer hasta meter y una vez ya metido se olvida lo prometido No olvidarás esas noches cuando dormiste en mi cama Como reina te trataba, nada más pa' que veas de qué lado más que a la iguana Tú piensas que eso a mí me enfada, no me conoces también Yo estoy feliz con mi chava y a ti ya se te fue el tren Como dice el viejo refrán que se repite cantando Lo digo de vez en cuando, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando Lo digo de vez en cuando, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando Ba 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 Gracias.